Lo que están viendo en este río es que lo que voy a hacer, el apartamento que voy a hacer, lo que me voy a inventar es un instrumento que le ayuda a ellos a vivir la experiencia de ríos. No me están sentando el pequeño apartamentico, lo que me estamos sentando es esa foto en la montaña que yo en mi país no la tengo. Por eso cuando nos ponemos a la inversa y decimos vámonos todos para Alaska, a esquiar, estamos pensando en el apartamento, estamos pensando no es que vamos a esquiar y por esquiar yo pago, no por un techo, ni por una puerta, ni por una ventaja. Entonces de ser así, para yo volverme muy atractivo para ese mercado, me tengo uno que acerca mucho a lo que yo quiero y dos, bajarle el tamaño a lo que yo voy a usar solamente por algunas horas, queda 2.000 que van. Vienen para acá, llegamos a Alaska, soltamos los bultos, y por ahí mismo. Y no nos ven hasta la noche porque ya no podemos seguir. Pero como vimos aquí, íbamos allí, entonces, ¿qué pasaba? Desde el punto de vista que me va a rentar, lo que le devuelve la vida a él, lo que él va a pagar por su dinero, es por una, dos, y hay otra cosa que está ahí, que es la gente. Y de último, el apartamento. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Para yo ser muy atractivo, que sabiendo eso, bueno, pues entonces, al punto, a la estructura del apartamento, voy a tratar de bajarle mucho el metro cuadrado. Y él le vale mucho la parte atractiva, el concepto abierto hacia estos elementos. Y ahí yo jalo. Entonces, si le bajo el metro cuadrado a los apartamentos, lo hago lo mínimo, por lo que le estoy bajando, ¿qué? El precio. Sin embargo, cuando le elevo lo atractivo, es que por ser un precio barato, porque esto no es tan relevante, soy muy atractivo, y ahí vienen y me usan. ¿Qué es lo que pasa con los hoteles? Ustedes ven los hoteles. ¿Qué hacen a los hoteles? Agarran y le quitan, a todas las habitaciones le quitan la sala. Y hacen una gran sala que se llama lobby. Entonces, están uniendo elementos, pero cuando, por ejemplo, ustedes, esto tiene un fin comercial, y el objetivo es como yo gasto menos, haciéndole igual que atractivo. Normalmente, el gastar menos es quitándole cosas a esta unidad de apartamentos, que antes pensábamos que era importante, y que hoy nos damos cuenta que no. Que aquí, que está el tema. Y haciendo un concepto de upselling. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sé que quieren venir por el río, por la playa, por la gente, y a probar el sazón de aquí de Jamao, pues dentro del paquete de renta, ¿qué tengo que poner, Benito? Que te voy a dar el alquiler del apartamento, te voy a hacer unas rutas al río, lo mismo de siempre. Te voy a hacer unas rutas a la gente, en la noche vamos a una actividad, vamos a una fogata, van a conocer la cultura, te van a tener una foto. Ahora sí, ahora sí, que no tiene nada que ver con el metro cuadrado, ¿qué dinero? También, si sea que vienen de lejos, entonces que tengo que hacer parte de lo que es importante, para yo estar tranquilo, es el internet. Y tengo el internet más rápido de Jamao, entonces hago un apartamento que es la mitad del tamaño, y le pongo un internet que es hiper rápido, para que puedan tener videollamadas siempre, con su gente de Holanda, de Rusia, de Canadá. Le pongo los muebles muy básicos, no caros, sino criollos, verdaderos, la zona. Fue una zona campestre, y eso mira que bonita los muebles que yo vi allá dentro de madera. Son caros, no, lo que son es el sitio. Entonces, no me preocupo tanto por esas cosas, sino como yo hago que la comunicación, que el contacto con los imanes sea más fuerte. Entonces, cuando yo voy a Alaska, y veo que me están poniendo una... Desde antes de yo entrar, me están diciendo, mira, si tú me alquilas el apartamento, hasta te voy a prestar los esquíes. Si tú me alquilas el apartamento, te voy a alquilar el COU, comienzo a verlo. Me comienzan a poner upselling de cosas que no tienen que ver con lo difícil. Porque el apartamento es un instrumento que me permite llegar de mi país y poder usar esta actividad. La razón de ser de las rentas, Mildred, por lo que me pagan, es por un momento memorable. El recuerdo. Fui a Jamado, conocí, me tiré mi foto, compartí con mi familia. Muchos de nosotros, o de ustedes, las mujeres, se casaron, son de aquí, y se casaban con un gringo, o con un alemán. Cuando vienen para Cagana, no es que quieren quedar con un vecino, o vienen a ver conmigo, o con un tío o una hermana. Es como que quieren tener su sitio. Entonces también, el tener privacidad ayuda. Ok, el tener algo moderno, que es moderno, bueno, que lo que veo, Mildred, tenemos dos tipos de rentas. La renta para vivir, me casé, renté para poder sobrevivir. Tengo mis hijos y voy creciendo. La renta que está resolviendo es un problema. Y está la renta, que es la renta de ocio. En la renta de ocio, es paseando que estamos. Yo quiero eso, un momento memorable, un recuerdo, algo que yo puedo decir en la foto de Internet. Miren qué, qué río estoy ahora. Miren qué comida me estoy comiendo ahora. Mira qué buena la gente de aquí de Jamado. Es el momento memorable. Entonces, son dos rentas iguales. Al final las otras terminan en dinero, pero hay una que es emocional. La emocional va a ser muy atractiva cuando es algo único. Yo me caso, yo llevo a mi esposa a un sitio único. No es lo que vivimos todos los días. Yo voy a salir, quiero un restaurante que sea una cosa, Mildred, especial. No te quiero decir que sea cara. Es diferente. Yo voy a comprarme. Entonces, cuando es así, yo voy a analizar aquí, en Jamado, que Mildred, todo lo que existe. Ahí estoy diciendo una cosa importante ahora. ¿Qué es lo que no vivimos ustedes? ¿Dónde se quedan? La gente vive forzando, pero ¿qué hacen? No entienden dónde. Entonces, cuando una zona en Jamado está en proceso de desarrollo, ese proceso de desarrollo, lo que me está diciendo, que están buscando soluciones a necesidades que tienen. Y en esa búsqueda de soluciones, el que primero se da cuenta, pues el que puede entonces, con lo que sea decir, yo voy a ser primero que voy a hacer un hotelito con un sexto abierto, con pam, 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 pam. Entonces, que el primero llega a la fiesta, Mildred, mejor le va. Ahora es muy difícil ya hacer un hotel allá, en Nueva York. Ahí fue en Central Park, o en Long Island. O aquí, en Punta Cana. Pues ya mucha gente se me cuenta del mercado. Entonces, yo necesito poner donde yo sea único. Porque cuando yo soy único, o me pagan, lo que yo pido mismo, o aquí en Jamado, no me van a quedar. Y ahí mi precio va para arriba. Luego, el área de esto, en esos mil metros, cuando yo cojo todo, al final, por más que quiera me esté, yo nada más pude usar, por ejemplo, 50 mil euros. Por más que quiera, Ana, no me cabe un bloma. Eso sí, esos 50 mil euros, esos 50 mil euros, los distribuyen paredes, en estructuras, 50 mil euros. Y 50 mil euros, al final, un blog es igual, por ejemplo, a un peso, un blog, un peso. ¿Cuál es mi trabajo? Si yo cojo estos 50 mil euros, y la arquitectura que hago, y la forma en cómo divido el terreno, y el tamaño que le doy a las unidades, no va en función, Benito, al mercado, a la audiencia adecuada, pues normalmente yo voy a perder mucho dinero. Porque si el mercado, me está buscando, apartamento de 60 metros, o de 50 metros, o de 40 o de 20, y yo hago una casa de mil metros, perdí. Voy a usar la misma cantidad de blog, lo mismo 50 mil. Voy a usar la misma cantidad de dinero, lo único que no encontré el camino adecuado. Y gasté lo mismo. Ahora, si yo cojo los 50 mil logos, y comienzo a pensar, en lo justo el mercado, no es lo mismo, en lo mío, me voy a dar cuenta que el mercado anda por aquí. En vez de hacer algo grandote de mil metros, voy a hacer algo pedacito así, por lo que le expliqué ahora en el video. Entonces, hago de eso mucho así, no quiere decir que se vaya a dividir así, pero para que tenga la idea. Y me doy cuenta que rentando unidades así, pues saco mucho más. Porque es atractivo al mercado, que no busca tamaño, sino cercanía con el río, y con la montaña, la cultura, la comida, y todo lo que hay aquí. No quiero decir que la división sea así, pero es para que visualmente me entiendan. Porque al final, la capacidad que tiene el lote, es de 50 mil lotes. No puedo poner un blo más, no me cabe por donde lo ponen. Ahora, si tuviera dos terrenos como ese, pues tuviera cuánto anda, 100 mil bloques. Aquí, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo? Que yo digo, ok, ¿cómo yo sé si son 60, 50, 70, o 20 metros que tengo que estudiar? Porque me doy cuenta por lo que veo hacia atrás en la historia.